¿Qué es el factor de los océanos? Sí, sin lugar a dudas, el cambio climático tiene un impacto muy importante en lo que es el fenómeno del Niño y sobre todo la intensidad y recurrencia. Para comenzar, lo que tuvimos en el 2017 fue solamente un calentamiento del mar peruano ecuatoriano. Lo que ahora tuvimos es un calentamiento primero del mar peruano, después del Pacífico Central y ahora estamos en la fase cúlmine de un fenómeno, propiamente el Niño, que ahora se denomina el Niño Global, para hacer una separación de las zonas de afectación. Sin lugar a dudas, el que más nos interesa a nosotros es el Niño costero, porque es el que causa las lluvias anómalas. Entonces, ese es un monitoreo, ese es un trabajo que se tiene que hacer muy seguido y sobre todo constante. No se necesitan lluvias torrenciales para afectarnos. Una lluvia de 3 milímetros en Lima es suficiente para afectarnos. Una lluvia de 12 milímetros en Piura ya inunda la ciudad, igual es Chiclayo, Trujillo. Entonces, esto no nos tiene que preocupar tanto la cantidad de lluvias, sino cuán expuestos, cuán débiles estamos a ellas. Siempre es importante que la comunidad científica, la comunidad académica, se involucre en estos temas para que así nuestras autoridades, nuestros tomadores de decisión puedan hacer las elecciones correctas y sobre todo combatir la desinformación que ha estado muchísimo estos tiempos en redes sociales, en medios, que no hacen ningún beneficio, todo lo contrario, causan daño. Gracias.